Me corrompí el odio, la pedia, el miedo Pero si de deuda, formo el mundo, la actitud de mi hora Para curar estas heridas Cuando nadie lo tuvo y piaron Conmigo, 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 conmigo Conmigo, 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 conmigo Ahora llevo historia Se están matando por lograr el podio Yo juego fuera del margen como papúa Primo, por dentro llevo historia Soy un simpatria, un paria, pisando tierra árida De pequeñito desgastando la puntera de las quechua Afinando la puntería entre dos farolas Hoy lo que se ajusta en mi cuello es la soga Por aquí la palabra sagrada como la Torah Y tú tienes el palique de Judas He conocido el odio, la envidia, el miedo Lo que me hizo perder amigos por boludo El yodo nunca fue remedio para curar esas heridas Es lógico que no entiendas mi jerga Si te bañas en leche de burra, desayunas en jaguelca Trata con amor a los que te rodean Porque la vida es una rueda y puede que te la devuelva Éramos críos con parches en el chándal Porque aprendimos a jugar al fútbol entre la grava Dos años más tarde apareció el perico Y ahora una madre lleva flores a la tumba de su hijo Te llena como ver el orgullo en los ojos de quien quieres Porque apostó por ti cuando nadie lo tuvo claro Debes aprender a enmendar tus errores Hallar lo que necesitas, instinto de Zahorí Golpeo con la fuerza del Hadouken Aunque a veces me coma el pánico como Crispy Habituales de la crónica negra Lo tuyo es un cuento como Tolkien Soy venganza, John Wick No entiendo de música pero sí de deudas De echarle horas, actitud de miuras De sacrificio porque mis padres lo hicieron conmigo Y ese es el legado que dejaré a los míos Por dentro llevo la historia